Y véganse todas las mujeres, esto es Kikín y los Astros Pon Pon, Pon, Macorina ponme la mano aquí Macorina Pon Pon, Macorina ponme la mano aquí Y vamos a bailar re bonito, oiga Macorina Pon Pon, Macorina ponme la mano aquí Macorina Pon Pon, Macorina ponme la mano aquí Macorina Pon Pon, Macorina ven y pon Macorina Pon Pon Pon, Macorina ponme la mano aquí Macorina Pon Pon, Macorina Pon, me la vano aquí Macorina Pon Pon, Macorina Pon, me la vano aquí Telecompa Sabor Báilele, báilele Vámonos Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como chiquita Tiqui, 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 tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Micaela, Micaela A ver que se mire el movimiento en la pista Mábelo, pábelo Parejito Micaela, Micaela 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 Micaela